Los usuarios del gimnasio municipal han visto mejoradas las instalaciones deportivas con nueva maquinaria y material que ha sido adquirido por la Delegación de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Manilva. La Delegación de Juventud y Deportes dirigida por Agustín Vargas ha complementado y mejorado las instalaciones deportivas del gimnasio municipal en Manilva. Para ello se han adquirido maquinaria nueva como press banca, press inclinado, bancos abdominales, ruleta abdominal, barras olímpicas, gomas elásticas y pesas olímpicas reglamentarias de 2 kilos a 20 kilos. La apuesta firme del consistorio manilvaño por mejorar las instalaciones municipales y en este caso las deportivas se corrobora con este tipo de actuaciones que van directamente al servicio, la comodidad y el uso de los ciudadanos. Importante es, según comentaba el citado edil responsable del área, que todas estas mejoras y las que se hacen en general no suponen ningún tipo de incremento en las cuotas por la utilización y uso de las instalaciones y el material. Para el mes de septiembre se reanudarán las partidas para las instalaciones deportivas en lo que es una constante propuesta de mejora.